Bendiciones para todos, todos sean bienvenidos. Hoy vamos a ver otro tema por respecto a lo que estamos viendo del bautismo. Ahora vamos a ver los deberes de los bautizados, nada más que lo vamos a clasificar en dos formas existen deberes hacia Dios pero también existen deberes dentro de la iglesia y vamos a comenzar cuáles son nuestros deberes como bautizados con nuestro Dios En segunda de Pedro 3.18 dice antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Aquí el apóstol Pedro está tratando de decirnos que lo primero que se debe hacer es buscar la manera de crecer en el Señor eso es lo primerito que debe hacer uno que se bautice y la mejor forma de crecer es a través de la oración esto es un deber muy personal pero esto es un deber hacia Dios Romanos 12.12 dice gozosos en la esperanza sufridos en la tribulación y constantes en la oración y hay muchos textos acerca de la oración la oración es un diálogo que hacemos con Dios Dios se presta para escucharnos y en todo momento que lo hagamos Número 2 Para crecer en el Señor y esto es un deber muy personal y también hacia Dios es sobre la lectura de la Biblia Santiago 1.12 dice pero ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores engañándoos a vosotros mismos o sea que los bautizados en sí todos tenemos que leer la palabra pero aquí estamos viendo de que lo primero que debe hacer un bautizado es tratar de crecer espiritualmente orar pues se crecer y también con la lectura de la palabra del Señor pero no solamente aquí Santiago está tratando de decir que no solamente hay que leerlo sino que hay que practicarlo porque de nada nos va a servir ser buenos lectores o ser buenos oidores pero no somos hacedores aquí dice Santiago que nos vamos a engañar a nosotros mismos decir ah yo sé bastante esto hay mucha gente que sabe mucho de la Biblia pero no practica la palabra del Señor entonces de nada le sirve tenemos que leer y obedecer por eso Romanos 8.14 dice porque todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios o sea el que lee y practica se está dejando guiar por el Espíritu Santo ahí estamos demostrando que en verdad somos hijos de Dios que hemos nacido de nuevo número 3 otro deber muy personal y que a Dios le agrada es testificar de Cristo cuanta importancia es dar testimonio o sea testificar de las cosas que Dios ha hecho en nosotros es más la palabra del Señor dice en Hechos 1.8 y me seréis testigos en Jerusalén en toda Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra esto fue para los discípulos, los apóstoles o sea para la gente antigua pero también para nosotros si me seréis testigos ya Dios quiere tener testigos que testifiquemos de su nombre, de su poder, de sus prodigios de lo que Él ha hecho y sigue haciendo fíjense que es importante esto, a mí como me bendice me madura espiritualmente oír los testimonios yo he escuchado muchísimos testimonios de diferentes personas y como ha bendecido mi vida una de ellas, bueno son varias pero recuerdo que que en una ocasión yo perdí, esclaví mis lentes que eran otros lentes, 72 años que se me quieran, no se me pierden y en una ocasión se me extravió, llevaba 15 días inencontrable imagínense que no podía leer porque no no podíamos leer las personas que necesitaban los lentes entonces y ya habían pasado 15 días y yo estaba desesperada, de verdad no lo encontraba y ese día que estaba muy triste porque no había encontrado ya lo tuve por perdido entonces ese día yo estuve, llegué a la iglesia y pasó a testificar la hija del pastor y dentro de su testimonio ella dice que perdió algo pero ella había perdido por un papel importante y dice bueno, como ya no sabía ni donde gustarlo dice que decidió arrodillarse y le dijo al Señor no lo encuentro, yo no lo siento porque no lo sabes dirígeme, padre dirígeme, donde está ese papel, ese documento y dice que cuando se levantó, o sea Dios le habló, o sea le reveló y fue a donde estaba, creo que estaba dentro de un libro o algo, no es un libro un libro fue porque Dios le dijo y fue y encontró ese documento y yo cuando, yo estoy ahí, estaba muy triste porque mis lentes no aparecieron y cuando yo escuché ese testimonio, que creen que hice, hice lo mismo yo me regresé rapidito cuando salió el culto y lo primero que hice fue arrodillarme y yo le dije al Señor, Señor yo acabo de escuchar esto, esto y esto y me ha pasado lo mismo si a ella se lo mostrase Señor pues lo mismo puede hacer conmigo y bueno y en este momento te pido que tú también me muestres donde están mis lentes en el nombre de Jesús amé y me paré yo no escuché nada yo no en ese momento yo no entendí nada no como que Dios no me conozco a bien que estamos pidiendo pero en el momento que yo me levanté miren del altar que hay tengo eh se cayó creo que un lapicero se me cayó un lapicero y comenzó a rodar y entonces yo comencé a buscar el lapicero y cuando yo meto mi mano que estaba haciendo en profundo así en un rincón pues yo meto mi mano saqué el lapicero pero también saqué mis lentes y ahí veo de que es una bendición aprender o sea ver los testimonios de que cuando Dios contesta Dios obra entonces aprendimos también no sabemos de cómo cómo vamos a resolver aquel problema pero cuando escuchamos los testimonios aprendemos y eso nos madura y eso nos bendice y bueno yo les puedo contar muchos testimonios de la misma forma por eso es importante que el que se bautiza y todos los cristianos testifiquemos de las grandezas de nuestro Dios del poder maravilloso que Dios tiene para con todos nosotros otro deber que a Dios me agrada es asistir a los cultos hay muchos textos ya no te voy a citar porque esto es algo muy bíblico dice la palabra del Señor que no debemos dejar de congregarnos porque dice así la Biblia porque el que deja de congregarse se enfría espiritualmente deja de sentir pasión por las cosas de Dios se hace indiferente y sin darse cuenta se puede volver un apóstata todos los apóstatas que existen porque son muchos así comenzaron decidieron ya no asistieron pero esto es un deber del cristiano y esto lo estoy enseñando para las personas que se quieren bautizar no hay que dejar de asistir a los cultos es una gran bendición y yo te lo digo por experiencia no solo los domingos asisten los días que en tu iglesia haya servicio ahora los deberes hacia la iglesia los que se bautizan no solamente tenemos que tiene el deber hacia Dios sino también dentro de tu iglesia y la primera es sujetarse a las normas y disciplina que la iglesia establece cuando no se anda de acuerdo con las enseñanzas de la palabra de Dios por ejemplo uno que se bautiza como ya es miembro de esa congregación se tiene que sujetar hay normas dentro de cada congregación en diferentes formas pero las hay y si esa persona sobre todo si esta participando yo he visto hasta que son líderes y de repente fallan en algo no se quizás comienzan a ah una de ellas comienzan a dejar de asistir o si no otra comienzan con algún vicio hacer cosas que no que no agradan a Dios entonces son llamados y son disciplinados hay muchos tipos de disciplina y también periodos yo he visto que los disciplina por un mes por dos por tres por seis meses por un año depende la gravedad de lo que se hizo ¿verdad? mal ahí se da la disciplina entonces aquí uno de los deberes es que el bautizado se tiene que atener a las normas de disciplina o sea no enojarse decir ah o sea pelear con el pastor el que lo está disciplinando pues no eso es parte ¿verdad? de cada congregación en una congregación es una casa en una casa los papás ¿verdad? ahí castigamos a nuestros hijos ¿por qué? porque es una norma es algo que se debe hacer en las congregaciones también y tenemos que aceptarlo pues si estamos mal tenemos que aceptar la disciplina ¿verdad? por eso no hay que andar mal para que nunca nos disipiten número dos otro deber dentro de la iglesia para los bautizados es respetar al pastor y a todos los líderes de la iglesia y miren eso si se los voy a leer porque la Biblia lo dice primera a los que salonicenses 5 12 y 13 dice os rogamos hermanos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra tener paz tener paz entre vosotros lo dice la palabra del Señor también está en Hebreos capítulo 13 dos versículos dice el 7 dice acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios considerar cual haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe el versículo 17 de ese mismo capítulo dice obedecer a vuestros pastores y sujetados a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es no os es provecho aleluya que está súper claro de que hay que someternos verdad y respetar a los líderes porque hay muchos líderes que están que no son pastores pero tienen otros cargos hay que respetarlos a ellos y también a nuestros pastores número 3 otro deber hacia hacia dentro de la iglesia es sobre los diezmos y ofrendas aunque es un tema muy polémico bueno eso vamos a dejar que sus pastores les enseñen sobre esto yo nada más le quiero leer un texto que se encuentra en primera a los corintios capítulo 9 versículo 13 y 14 no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio el evangelio pues estos textos están muy claros verdad entonces aquí entran los diezmos y las ofrendas si hay otra cosa que desean saber consulten con su pastor el pastor que va a ser de ustedes donde se van a congregar los que se bauticen y ya ellos les van a explicar de una forma quizás mejor verdad yo no soy pastor yo no puedo enseñar tengo aunque tengo un mini estudio sobre el diezmo verdad pero a lo mejor ellos lo enseñen en una forma mejor bien espero que estos deberes tanto delante de Dios como dentro de nuestra iglesia les sirva de algo todas las personas que son candidatos o que se quieren bautizar vayan aprendiendo que no solamente es bautizarse por bautizarse ah me voy a bautizar y ya vayan si quiere llegar no 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 si la que viene no es un relajo no no hay que que vamos a entrar a una vida ordenada y todo va en orden entonces imagínense desde que comenzamos y tomamos en el tercer video ya en el siguiente vamos a escuchar algo muy importante también sobre los derechos de los que se van a hacer bien espero que les haya bendecido yo los invito a que se suscriban a mi canal para que aprendamos juntos muchas muchas cosas que hay dentro de la palabra del Señor que Dios los bendiga nos vemos en el próximo video